¿Cómo se da el acceso a televisión digital, sobre todo en Honduras? ¿Qué tan complicado es con el bajo nivel de vida tener acceso a televisión digital? Sabemos que estamos en esa etapa de transición, pero al final todos vamos a tener que hacerlo porque la tecnología va avanzando. Quisiera hablar con Rodolfo sobre este tema. ¿Qué tanto se complica para países como el nuestro tener acceso a estos medios? Bueno, seguramente entre más pobreza en un país va a ser un poco más difícil, pero la televisión digital te da algunas ventajas. El hecho de que no tengas que cablear necesariamente para poder tener acceso a una IPTV es una gran ventaja, ¿cierto? Bastaría con tener tal vez algún tipo de servicio de Internet y en la medida que el Internet vaya creciendo, el acceso a lo que es la televisión IPTV se va a ir ampliando cada vez más. Entonces, creo que esa es la gran oportunidad de nuestros países para ir creciendo en el acceso a ese tipo de televisión.